Bueno, ahí tenemos un holder de carro para el sientacabezas en la parte de atrás del sillín del carro. Bueno, entonces como esta es la imagen, es para esta parte. Ahí podemos colocar una tablet. Este es para 7 a 15 pulgadas. Vamos a leer las indicaciones de nuestra caja al pormenor. Pero es bastante interesante porque sirve para una tablet de 7 a 15 pulgadas. Entonces acá dicen las características del producto. Al aspecto es agradable, a prueba de golpes y saltos. Para tablet de PC de 7 a 15 pulgadas. Soporte giratorio de 360 grados. Cómodo, confiable y fácil de usar. Instituciones, bueno las instituciones ya les voy a decir como armarlo. Realmente, es muy sencillo. Entonces aquí tenemos nuestra parte, miren la ampliable que es. Tiene aquí goma para proteger nuestra tablet. Y viene bastante, aquí también viene en goma, viene bastante cómodo para no rayar nuestra tablet. Y viene en 360 grados. Vamos a verificar eso. Vamos a medirlo acá normalmente sin estirar. Pero ya saben que sirve para una tablet de 7 a 15 pulgadas. Entonces aquí son 18 centímetros aproximadamente. Y ya en modo ampliable vamos a... Bueno, este lo no vamos a medir porque me queda un poco más complicado. Pero recuerden que es para 7 a 15 pulgadas. Entonces ya miremos el tamaño menor de la tablet. Por si tienen de pronto una tablet más pequeña ya saben que no les puede quedar. Entonces aquí lo mínimo que tiene que tener la tablet para que quede presionada es de 16 y medio. 17 centímetros tiene que tener la tablet para que usted no le genere inconveniente de ajuste. Entonces vamos a proceder a armar nuestro... Nuestro... Recuerden que este es el aparato. Este es para colocar en el sillín del carro, en la parte de donde está el aluminio. En la parte que está el tubo. Entonces se coloca. Se abre acá. Se abre acá. Lo colocamos. A presión si quieren para que les quede más fácil lo colocan y aquí lo ajustan. Que no quede tan ajustado acá. No hay necesidad que quede tan fuerte. Y acá ya lo ajustan. Para armarlo es muy sencillo. Llegamos y colocamos nuestro soporte. Lo colocamos así. Recuerden las pepitas de estos huecos y colocarlos de esta manera. Subir este para que pueda generar presión y no genera aquí ninguna rotura. Y de aquí lo colocamos. Y de aquí lo colocamos. Entonces aquí ya queda. Recuerden que este es de 360 grados. Este es 360 grados. Este es un material bastante resistente. Acá el grosor del plástico. Es de un centímetro. Este es de un centímetro y tres milímetros. El grosor del plástico es bastante fuerte. Aquí vemos el soporte que es súper bonito. En goma para no tratar el celular. Y ampliado. Realmente fuerte en Bluetooth. Entonces acá esta goma no va a permitir que se safe la tablet fácilmente. O que le haga el efecto resorte. Aquí tienen una buena alternativa. Para el entretenimiento del pasajero. El entretenimiento del pasajero. De su automóvil. También recuerden. Soporte de holder. Para el pilar. De la parte de. Que costa cabezas. Que costa cabezas. Que costa cabezas. Que costa cabezas. Que costa cabezas.